¡Suscríbete! ...de un aproximado de 825.000 niños que están dentro de este problema. Es que, de acuerdo a los datos de 2014, vemos una reducción de 60.000 personas o de niños que han disminuido y que tienen otro tipo de participación, este número que hasta hace poco tenemos. Es importante también mencionar que dentro de los departamentos específicos con mayor porcentaje de la población que trabaja a temprana edad, podemos mencionar a Chiquimula, podemos mencionar a Bogotenajo, podemos mencionar a Las Verapaces, entre otros. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!